Esta es una causa de vibraciones que muy pocas veces se comenta porque se puede sentir incluso hasta en el volante y lo normal es que nos vengamos a buscar en la llanta delantera y pues le arreglamos las muelles y a veces hasta quimps y les digo que ponga los centradores, los vibrasavers así como aquí y pues yo les digo que la alineación trasera tiene mucho que ver en el desgaste de llantas delantero y por eso también se te puede causar muchas vibraciones pero pues acá atrás también hay un componente que rara vez vemos la barra cardán, crucetas, yugos, el deslizable todo tiene que ver también porque está girando y te puede causar mucha vibración pero muchas veces cambiamos piezas y no nos detenemos a pensar oye, ¿por qué se dañó? y cambiamos yugos, sellos, crucetas y hasta el soporte del cardán, el center bearing que por cierto ya que ando aquí, chécate cómo está desgastando estas llantas seguido me preguntan, oye primo, ¿dónde puedo comprar los centradores, los foquitos LED y todos esos rollos? pues ya sabes, en nuestra página web store.detrucksavers.com regístrate, deja tu teléfono, deja tu correo electrónico para que te mandemos las promociones cada vez que estrangulamos algún proveedor, porque el billete nunca miente pero hay una pieza que nadie voltea a ver porque está escondida rara vez te metes abajo, entonces no sabes que es tan mal, asumes es más, muchos ni saben que existe los tacones del motor, los soportes del motor y estas piezas, en este caso, era un camión Freyliner, Century en la parte delantera llevan este tipo bueno, el soporte de motor puede hacer, al estar dañado, que te cambie la inclinación de todo el tren motriz motor, transmisión, barra cardán, y obviamente eso te va a dañar el center bearing estás de cuenta que cambias la inclinación para un lado y luego para atrás pues cómo vas a caminar compadre, pues así anda la barra cardán se te dañan muchos componentes, están en un ángulo diferente se te pueden dañar hasta los tensores porque modificas la inclinación de todos los diferenciales el soporte delantero de motor te puede cambiar la inclinación hasta el diferencial de mero atrás dígame, insultenme, dígame lo que quieran entonces imagínate que un soporte se te vence, se te cambia la inclinación transmisión, la barra, el yugo primero, anda así, el center bearing sufre pero cambiaste la inclinación del diferencial entonces qué va a pasar, la otra barra también y el otro diferencial también cambió todo está relacionado hay un pelado experto en transmisiones y diferenciales que toda su vida ha estado en eso, me dijo un día el soporte de motor hace que gastes más diésel otra vez, dime lo que quieras oye, pero cómo que más diésel, ya te volviste loco, no? ponte a pensar, todo eso, todo chueco, crooked, como dice Trump pues, qué es lo que va a pasar? qué hace es que todo el engranaje, que toda la barra, que el center bearing no gire libremente le estás causando una restricción al rodamiento todo eso suma una milésima si tú quieres pero todo suma a la larga en tu consumo de combustible y pues todo eso tiene que ver también con vibraciones así es que nunca lo checas, pero soportes de motor, los tacones pueden ser el problema y los cierros nunca mienten